Venid, adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado Y oveja de sus manos Haz un altar en tu habitación y acércate a Él con corazón quebrantado y humillado Señor, Señor, toma mi corazón Señor, mi Dios, toma mi corazón Toma mi vida, toma todo mi ser Te necesito Toma mi vida, toma todo mi ser Señor, mi Dios Martimeo era un cielo que estaba sentado junto al camino mendigando Y al oír que Jesús el nazareno pasaba por allí Comenzó a dar voces y decía Hijo de David, ten misericordia de mí Y acercándose Jesús, lo sanó Vamos, bríndale tu corazón a Dios Él se acercará a ti Levántate y adora Ahí está, Señor Jesús Señor Señor Señor, mi Dios, toma mi corazón Señor, mi Dios Toma mi corazón Toma mi vida Toma todo mi ser Te necesito Toma mi vida Toma mi vida Me entrego todo mi ser Señor Mi Dios Hoy es el tiempo que clames por tu salvación Hoy es el tiempo que clames por tu hogar Tu matrimonio Tu matrimonio Que clames por tus hijos Tu familia Vamos, si estás enfermo Aclama por tu sanidad Aclamale Búscale Mientras pueda ser hallada Toma mi vida Toma todo mi ser Te necesito Toma mi vida Me entrego todo mi ser Señor Mi Dios Encomienda Jehová tu camino Y Él responderá Él te guardará De todo lo malo Te adoramos Señor Porque tú eres digno de alabanza y adoración Tú eres santo, santo, santo Dios Te adoramos Música 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 Gracias por ver el video.